Bueno, mi nombre es López Arela y los quiero invitar a todos el próximo domingo 21 de julio de 11 de la mañana a 6 de la tarde a la Expo Reinas por Coacolania, dentro de las instalaciones del santuario. Vamos a tener bendiga de muchísimas cosas, actividades para toda la familia, pasarelas por lo artístico y por supuesto todo esto a favor de nuestro queridísimo santuario en Coacolania. También quiero agradecer a los grandes invitados que nos están acompañando el día de hoy, en este sitio pueden donar misicos para curaciones, alcohol, agua oxigenada, lloro, espuma, gasas, algodón, calos, freio, queridas de gris, abandos, pulguitos, armandagones, repelentes para nuestros caballitos, por supuesto, peines, alimentos, alcohol, tapobranos, chacos con base de crema, herramientas, objetos que ustedes tengan y que digan, ah, pues, por mi laboral, pueden ser rollo de primera, 90, 90, 90 litros. La gente, como diera la lista, es larga, porque cuando la han usado, la suerte se nos dice, son bienvenidas todas las manos. Es emocionante y muy grato de soltar a las personas que se vinieron a través de las redes sociales, a las más 75 empresas, emprendimientos y organizaciones que están siendo extraordinarias y a las más de 75 patrocinadores. o sea, no tengo palabras de verdad para agradecerles y a la doctora Ayala, que ha sido encantadora con nosotros, de veras, si él estuviera aquí, o sea, de verdad no habría palabras para agradecerles y además a todos los medios, como han sido con mi hija Elena.